En la vastedad de la realidad digital, más allá de los límites del imaginable, yacen universos de posibilidades infinitas. Universos donde puedes forjar destinos, encanar personajes y vivir mil aventuras. Si alguna vez has soñado con conquistar imperios, explorar vastos paisajes desconocidos o simplemente pasar un buen rato con tus amigos, los MMO son tu tipo de juego. Pero los MMORPG también son conocidos por no ser especialmente baratos. Los más conocidos te requieren pagar mensualmente una cuota, además de adquirir previamente el juego, lo cual no es lo más económicamente amable. Sin embargo, el género es tan extenso que puedes encontrar decenas de títulos totalmente gratuitos que tan solo tienes que instalar para empezar tu aventura. En este ranking nos traemos los 10 MMORPG más emocionantes, únicos y originales que puedas encontrar totalmente gratis. Y como no todo del ocio gratis, también podemos contar con Eneva.com, el lugar donde puedes conseguir tus juegos favoritos con un hasta 70% de descuento. Échale un ojo a las ofertas que disponen cada semana, donde podéis conseguir los lanzamientos más importantes del año con descuentos brutales, además de cientos de otros juegos que puedes conseguir por unos pocos euritos. Además, también puedes darle un buen uso a su marketplace, donde podéis encontrar periféricos, hardware o juegos físicos a precios de saldo. Incluso puedes vender tú mismo en esta plataforma a otros miles de usuarios de todo el mundo. Dejo como siempre el enlace abajo en descripción y comentario fijado. Échale un ojo y pon la página en tus favoritos. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Este juego es una de las apuestas más seguras si buscas un MMO de acción que combine el combate rápido y emocionante con impresionantes gráficos y una buena historia. Lost Ark dispone posiblemente uno de los mejores sistemas de combate del género, con multitud de clases y arquetipos para poder elegir. Cada uno de ellos con un sistema de combate único y muy llamativo. Tienes multitud de cosas por hacer en este juego que no te lo vas a acabar. Puedes tener tu propia casa, tu propio hogar, puedes buscar tesoros explorando islas perdidas con tu propio barco. También tienes profesiones, minijuegos y además un amplísimo endgame. A nivel máximo contarás multitud de actividades gratificantes y desafiantes como mazmorras, bandas, desafíos y una cantidad ingente de contenido que te mantendrá enganchado durante cientos y cientos de horas. Lost Ark es uno de los MMOs más populares y tiene sus problemas pero es una apuesta segura si buscas un juego que te dé mucho pidiéndote muy poco. Aquí tenemos este MMO gratuito basado en el universo de dragones y mazmorras. Deberwinter te invita a sumergirte un universo de fantasía donde la magia y el misterio se entrelazan en cada esquina a través de una serie de misiones épicas que te llevará a los lugares más icónicos del universo D&D. Cada clase tiene su propio conjunto de habilidades y estilos de juego totalmente únicos, lo que permite al jugador poder personalizar completamente su experiencia de juego. Y este juego no deja de lado el endgame. Una serie de mazmorras desafiantes, bandas, eventos de mundo, siempre hay algo que hacer una vez alcances el nivel máximo. Deberwinter es uno de esos MMOs gratis que no defraudan nunca. Oldschool Runscape es un viaje de vuelta a la nostalgia, una aventura épica que te lleva a los días de gloria de los MMORPG. Este juego es una reedición del clásico Runscape de 2007 y te invita a explorar un vasto mundo de fantasía lleno de monstruos, misterios y tesoros por descubrir. Uno de los grandes valores que tiene este juego es que en cada zona dispone de sus propios desafíos y aventuras y tenemos total libertad para explorar todo esto a nuestro ritmo. Pero este juego es más que nostalgia, nos ofrece una amplia gama de habilidades para entrenar, desde artesanía y la cocina hasta la minería y la pesca, acompañado de un contenido endgame impresionante, una serie de mazmorras de alto nivel, jefes desafiantes y PvP competitivo. Si buscas un MMO con una sensación clásica y una comunidad atractiva, Oldschool Runscape es una lección de la que no te vas a arrepentir. Star Wars The Old Republic es más que un simple MMORPG. Es una inmersión profunda en una galaxia muy, muy lejana. Este juego te invita a vivir tu propia saga de Star Wars, llenar acción, aventura y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Puedes ser un valiente Jedi, un astuto contrabandista, un agente imperial o un poderoso Sith. Con tu personaje te embarcarás en una historia épica que se siente auténticamente Star Wars. Encontraremos una trama en la narrativa increíble llena de personajes memorables, giros argumentales y decisiones morales que afectan al curso de la historia. Es uno de los pocos MMOs donde tus elecciones cambian completamente la historia del juego. Pero además el juego también ofrece una amplia gama de actividades secundarias, incluso la exploración de planetas a bordo de tu propia nave estelar, que puedes personalizar por cierto, y la participación en emocionantes batallas espaciales. Además de todo esto, el clásico contenido MMO con mazmorras, bandas y PvP competitivo. Si eres un fan de Star Wars o simplemente estás buscando un nuevo MMO donde sumergirte, esta elección es una de las más idóneas. The Lord of the Rings Online es una invitación a sumergirte en la Tierra Media como nunca antes. Este MMORPG te permite vivir tu propia aventura épica en el mundo de Tolkien. Cada misión te sumerge más profundamente en el lore de este universo, presentándote a personajes memorables y llevándote a lugares icónicos como la comarca Rivendell, Moria o Mordor. El juego ofrece una amplia gama de actividades desde la exploración hasta la artesanía, la música y la participación en festivales y eventos de la comunidad. Porque este juego tiene una amplísima comunidad apasionada por este MMO. Además, por supuesto, del clásico contenido como mazmorras, bandas y PvP. Si eres un gran fan de la obra de Tolkien, este es definitivamente tu MMO. Albion Online es un MMO de mundo abierto que te invita a forjar tu propio destino en un mundo de fantasía lleno de oportunidades y peligros. Este juego se distingue por su economía impulsada por los jugadores, su sistema de combates sin clases y su enfoque en el PvP territorial. Desde el momento en de cada herramienta, cada arma y cada pieza es creada por los propios jugadores. El sistema de combate de Albion Online es flexible y estratégico, con un enfoque en la construcción de tu personaje en torno al equipo que elijas. No hay clases, lo que significa que puedes cambiar completamente tu estilo de juego simplemente cambiando de equipo. El juego también ofrece un sistema de propiedad de tierras y construcción de ciudades, lo que permite a los jugadores y gremios poder reclamar territorios, crear ciudades y defenderlas de otros jugadores en emocionantes batallas de asedio. Y todo esto sin dejar de lado el contenido de mazmorras, jefes y mucho, mucho PvP competitivo. Nunca tendrás problemas de encontrar otros jugadores con los que jugar, ya que el juego se encuentra actualmente en un gran momento de popularidad. Un MMO tremendísimo y completamente gratis. IF Online es un MMO de ciencia ficción que te sumerge en un universo vasto y complejo, donde la diplomacia, el comercio, la exploración y el combate son clave. Este juego te invita a forjar tu propio camino en un cosmos lleno de miles de sistemas estelares, cada uno con su propia economía, política y peligros. Puedes elegir ser un comerciante, un pirata, un explorador, un minero o cualquier combinación de estos. Y cada elección tiene un impacto real en el universo del juego. El sistema de combate de IF Online es táctico y estratégico, con una gran variedad de naves y configuraciones para elegir. Cada nave puede ser personalizada completamente con diferentes módulos y armas, lo que permite a los jugadores adaptar su estilo de juego a sus preferencias y necesidades. En este juego encontramos un fuerte componente de política y diplomacia, con alianzas de jugadores que controlan vastas regiones del espacio, negocian tratados, declaran guerras y forjan nuevos imperios. La historia de IF Online es escrita por los jugadores y cada batalla, cada traición, cada alianza tienen un impacto duradero en el universo del juego. Estamos ante el mejor MMO de ciencia ficción espacial del mercado y puedes jugarlo completamente gratis. Fantasy Star Online 2 es un MMO RPG de acción y ciencia ficción que realmente vale la pena echarle una ojeada. En este juego la personalización es un aspecto clave, permitiendo a los jugadores adaptar nuestro personaje y equipo a nuestro estilo de juego, desde la apariencia hasta las habilidades y cada una de las armas. Además de misiones y desafíos individuales, el juego ofrece una experiencia cooperativa emocionante, con incursiones y batallas en equipo que requieren estrategia y coordinación. El PvP también está muy presente, ofreciendo enfrentamientos intensos y competitivos. Y Fantasy Star Online 2, aunque es uno de los MMOs menos conocidos de esta lista, sigue siendo un título vibrante y emocionante, con actualizaciones regulares y una base de jugadores apasionados que siguen jugando cada día a este juego. Ya sea que quieras sumergirte en misiones épicas, que te enfrentes a poderosos jefes o quieras explorar nuevos territorios con amigos, Fantasy Star Online 2 ofrece una experiencia de juego profunda y muy gratificante. Guild Wars 2 es un MMORPG que rompe con los convencionalismos del género, sumergiendo a los jugadores en el vasto mundo de Tyria, una tierra llena de misterios y aventuras en un juego donde la exploración es uno de sus mayores atractivos. Además dispone de un sistema de combate de acción que destaca sobre otros títulos MMOS. Este juego también es muy conocido por su enfoque en el juego en un equipo, con eventos dinámicos que requieren cooperación y coordinación con otros jugadores. Podemos disfrutar también de los típicos contenidos estanciados de los MMOS, pero además disponemos de los Fractales de la Niebla, el original tipo de mazmorra que ofrece este juego. Además en este juego encontrarás uno de los PVPs más interesantes de todo el género, donde podemos encontrar incluso batallas multitudinarias entre mundos. Además de su gran jugabilidad, este juego destaca por su arte impresionante y su narrativa envolvente. Una trama épica que se desarrolla a través de expansiones y autorizaciones que cada vez son más frecuentes. Puedes disfrutar todo el juego base completamente gratis y esto ya te da cientos de horas de jugabilidad. Si quieres disfrutar de cada expansión, tienes que adquirirla aparte, pero con un pago único. No suscripciones mensuales ni ningún tipo de gasto adicional. Final Fantasy XIV es un MMO que reinventa el concepto de fantasía, llevando a los jugadores al vibrante mundo de Orcea, lugar de leyendas y héroes. La impresión en la historia es un elemento clave en este juego, una trama profunda y enriquecedora que se desarrolla a través de misiones únicas y desafíos emocionantes. El juego incluye características tradicionales de los MMOS, como mazmorras y bandas, pero también presenta elementos únicos como el sistema de clases donde un solo personaje puede ejercer prácticamente cualquier rol. Además de un increíble sistema de housing y mucho contenido de comunidad y colaborativo. La estética y el arte de Final Fantasy XIV es una de las cosas que más podemos destacar, con paisajes y personajes detallados que aportan vida a este universo. La música y la narrativa se entrelazan para brindar una experiencia emotiva y envolvente, expandiéndose con regularidad a través de expansiones y actualizaciones que son realmente constantes. Para jugadores nuevos podrás jugar todo el contenido completamente gratis hasta el nivel sesenta, simplemente creando una cuenta. A partir de ahí, si quieres jugar el resto del contenido, tendrás que adquirir, eso sí, las expansiones por separado. Especial mención a Black Desert Online. No es gratis, requiere que compremos previamente el juego. Tiene un coste aproximado de unos diez euros aproximadamente. No es demasiado caro. Sin embargo, lo encontrarás gratis muy a menudo en diferentes ofertas en Steam y otras plataformas. Así que estate atento. La mecánica de combate es muy fluida y trepidante, ofreciendo uno de los mejores sistemas de combate del género. Con una variedad de clases para elegir, los jugadores pueden personalizar completamente su estilo de juego. La exploración y el comercio son partes esenciales de Black Desert. El mundo abierto está repleto de misiones, desafíos y secretos. Las batallas de asedio, las guerras entre clanes, añaden una dimensión competitiva y colaborativa sin precedentes. Además de su jugabilidad inmersiva, Black Desert también es famoso por sus gráficos impresionantes y su atención a los pequeños detalles, desde los paisajes hasta los personajes, creando una experiencia visual completamente impresionante. El juego está constantemente añadiendo contenido adicional. El juego sigue creciendo y ofreciendo nuevas aventuras. En definitiva, Black Desert es un juego muy recomendable si buscas un MMO con mucho contenido y una ambientación increíble. Y hasta aquí este listado de MMOs de los que puedes disfrutar hoy mismo sin invertir un solo centavo. Te dejo abajo en descripción un enlace directo a los sitios oficiales y lugares de descarga de cada uno de estos juegos. Te deseo una feliz aventura en cualquiera de estos increíbles universos de fantasía. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darnos un like y suscribiros. Podréis contar multitud de contenidos relacionados con el mundo de los MMOs en este canal. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.